Hay que señalar que desde los procesos políticos adelantados y hasta después de la jornada electoral, no han sido pocas las veces en que el presidente ha utilizado su poder político y los recursos públicos que acompañan a su cargo para intervenir indebidamente en el desarrollo del proceso electoral. Las conferencias mañaneras fueron un espacio para atacar una candidata y apoyar a otra. Y esta intervención se materializó, como ya lo hemos señalado, en cerca de 50 conferencias matutinas. A pesar de que la elección de la primera presidenta de México demuestra que la ciudadanía tiene la convicción por vivir en una sociedad más igualitaria y en la que los derechos de todas las personas tengan la oportunidad real de materializarse, la injerencia inconstitucional del funcionario público contraviene ese progreso ciudadano para revivir prácticas antidemocráticas del pasado. La política es el impulso que mueve a las democracias y les permite alcanzar conquistas sociales importantes, pero sus formas pueden poner en riesgo lo logrado. Entonces, son las leyes las que se convierten en la razón que asegura que lo alcanzado permanezca y que los abusos puedan ser prevenidos y sancionados. Sin embargo, las dos coaliciones que obtuvieron la mayoría de los votos decidieron adelantar el proceso para seleccionar sus candidaturas. Aquí, la política impuso sus tiempos a los plazos de la ley y ni el Instituto Nacional Electoral ni este Tribunal Electoral se pudieron frenar esta decisión, por lo que hubo que limitarse a tratar de encontrarle un cauce legal a una irregularidad que rebasó por completo la eficacia de nuestro sistema electoral. Lo que fue denominado como procesos políticos novedosos no fue más que un fraseo para evitar reconocer la comisión de un fraude a la ley. Desde el 11 de junio del año pasado, las fuerzas políticas decidieron que era oportuno iniciar con sus procesos para elegir sus candidaturas a la presidencia, arrebatando esta decisión a la soberanía popular expresada en las leyes que nos rigen como comunidad y que sirven para dar continuidad a nuestra vida democrática. Como lo señalé cuando voté en contra de estos dos procesos políticos, fue especialmente grave que los partidos, quienes se supone deben ser institutos que abonen a la defensa del interés público, diseñen mecanismos cuidadosamente pensados para evadir el cumplimiento de la ley. Mecanismos que, como era de esperarse, enrarecieron el clima político y pusieron en peligro la integridad del proceso electoral. La antijuricidad se retroalimenta y no sólo vuelve cautiva a la ciudadanía, sino que atrapa a los actores políticos en estructuras de interacción en las que las actitudes contrarias a la vida democrática son replicadas como norma, en vez de observar las leyes que buscan garantizar que la ocupación del poder político y del gobierno sean resultado de una participación real. Estos procesos adelantados fueron el aviso de qué serían los graves problemas de esta elección, acuerdos políticos por encima de las leyes, autoridades que evidenciaron sus dificultades para garantizar el cumplimiento de la ley y un desgaste innecesario de la ciudadanía por campañas particularmente largas. Siguiendo con las fallas, hay que señalar que desde los procesos políticos adelantados y hasta después de la jornada electoral, no han sido pocas las veces en que el presidente ha utilizado su poder político y los recursos públicos que acompañan a su cargo para intervenir indebidamente en el desarrollo del proceso electoral. Las conferencias mañaneras fueron un espacio para atacar a una candidata y apoyar a otra. Y esta intervención se materializó, como ya lo hemos señalado, en cerca de 50 conferencias matutinas. A pesar de que la elección de la primera presidenta de México demuestra que la ciudadanía tiene la convicción por vivir en una sociedad más igualitaria y en la que los derechos de todas las personas tengan la oportunidad real de materializarse, la injerencia inconstitucional del funcionario público contraviene ese progreso ciudadano para revivir prácticas antidemocráticas del pasado. La política es el impulso que mueve a las democracias y les permite alcanzar conquistas sociales importantes. Pero sus formas pueden poner en riesgo lo logrado. Entonces, son las leyes las que se convierten en la razón que asegura que lo alcanzado permanezca y que los abusos puedan ser prevenidos y sancionados. Ese equilibrio entre el poder político y la sujeción a la voluntad popular expresada en la Constitución es el delicado apuntalamiento que sostiene y da continuidad a una democracia. El acatamiento de las reglas no solo es muestra de una actitud responsable de quien entiende la necesidad de cumplir con los acuerdos de la comunidad expresados a través de las leyes, sino también es la manifestación real de la confianza y el respeto que se tiene a la ciudadanía. Finalmente, y la tercera falla que hay que destacar, fue producto de la violencia en el país. Durante meses recibimos la noticia de que una persona más se sumaba a la lista de candidaturas asesinadas. La disputa por el poder en diferentes partes del país abandonó cualquier sentido de civilidad y nos hizo atestiguar de nueva cuenta que hay decisiones que no son producto del diálogo, sino de la imposición. La conmoción y el miedo que la violencia genera, además del cruel daño que provoca, frustran la promesa democrática de un gobierno para personas que viven y disfrutan su libertad. Dejo esta pregunta a modo de reflexión. ¿Es el crimen organizado un autor autónomo o es un coadyuvante? Las consecuencias de esto son evidentes. Más de 7 mil personas que aspiraban o eran titulares de una candidatura renunciaron a su participación política debido a las amenazas. Y éstas se concretaron con el asesinato de cerca de 40 candidaturas. Incluso en los tiempos en los que hemos reconocido la existencia de la violencia política en razón de género, ignorar este pronunciamiento sobre la violencia en el proceso invisibiliza que de estas renuncias 57% fueron mujeres. Y si la violencia se dio esencialmente en entidades federativas con alto impacto a nivel municipal, lo cierto es que su repetición tuvo también un impacto en el ámbito nacional. La democracia no debe reducirse a entenderla como un procedimiento como para poder ir a votar. Esta debe ser más que eso. Hacer de la democracia una forma de vida no es más que el compromiso individual de actuar para defender lo que es valioso e incluir en esa defensa a quien tenemos al lado, entendiendo que las diferencias son las que nos llevan a encontrar mejores respuestas. Al evaluar este proceso electoral es necesario revisar el actuar de las autoridades. Y este ejercicio permite justamente entender el Estado que guardan las instituciones encargadas de hacer valer las leyes. Para evaluar el desempeño de las autoridades es importante realizar el contraste con procesos anteriores. Y con esto se vuelve evidente la situación nunca vista en la cual vivimos este proceso. Y me limitaré aquí a señalar la desintegración de la totalidad de los tribunales electorales del país, incluida esta sala superior, quien está integrada, la cual está integrada solo por cinco, cuando debería de ser siete integrantes. Esta irresponsabilidad constitucional con la que se ha conducido un poder de Estado, que es en este caso el Senado, ha provocado obviamente un contexto nunca antes visto en nuestro país. También el diálogo y la discusión colegiada que son necesarias para las autoridades han estado ausentes. La organización del proceso a través de encargadurías de despacho, debido a la imposibilidad de lograr consensos, es también una situación nunca antes vista. Finalmente, la ineficacia en la aplicación de la ley cobró también forma en las dilaciones con las que se tramitaron los procedimientos especiales sancionadores, cuya importancia justamente es de poder detectar, sancionar y prevenir la comisión de irregularidades. Finalmente, el sistema institucional demostró cierta debilidad debido a que en su diseño considera que los partidos políticos asuman su función como entidades de interés público, coachubando en el correcto funcionamiento para el desarrollo del proceso electoral. Todas estas problemáticas requieren ser atendidas y muchas de ellas tendrán que ser motivo de reforma. El inicio de un nuevo sexenio viene precedido por la promesa de reformas. Lo que está por decidirse será si los cambios obedecen al protagonismo de las emociones en las decisiones políticas o si estos serán el resultado de la experiencia y la convicción por un sistema construido a partir de la dignidad. Reformular un sistema para procurar la dignidad exige que los cambios sean pensados para el bienestar colectivo, en los que no se excluya a nadie. Por eso, la reforma debe darse por encima de la emoción y el orgullo, debido a que este último divide a una sociedad entre un nosotros y un ellos. Es necesario que las intenciones de reforma se centren en el núcleo de los problemas que requieren ser atendidos y anulen las distracciones producidas por narrativas que dividen al mundo en ganadores y perdedores.